El día de ayer tuvimos una cifra supremamente alta, más de 3.000 personas. De esas 1.600 corresponden a casos que empezaron entre el 16 de junio y el 30 de junio. Ahí se observó un atraso muy importante de las EPS, específicamente 3, Sanitas, Sura y 9PS, atrasos en el diagnóstico de los casos y en la notificación de los mismos, lo que aplaza también el aislamiento voluntario y permite la mayor transmisión de la enfermedad. Tenemos ese número muy importante ayer, que son de los 15 días últimos de junio. Tenemos un número muy importante de casos activos todavía. Muchos casos están activos todavía y pueden producir la transmisión. A pesar de eso, nosotros empezamos a observar una tendencia lenta, pero permanente de crecimiento en las necesidades de cama UCI. Nuestra cola de pacientes buscando cama UCI ha bajado de 308, que fue la máxima cifra, a 150 esta mañana, es decir, ya estamos como en el 50%. Todavía tenemos un número muy alto de personas en los hospitales de baja complejidad y en hospitalización de mediana y alta esperando subir a UCI, por eso nuestra disminución es tan lenta.